Cuentan que tenemos el mar más delicioso y que gracias a los más valientes podemos disfrutar las variedades más frescas del mar durante todo el año. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.